Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendiente de su programa A la Medida. Un gusto, como siempre, poder compartirles esos temas que destacan del acontecer nacional y que merecen un análisis. Hoy nos acompañará el licenciado Julio Rivera Clavería, quien le doy la más cordial bienvenida. Hola, licenciado, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches, Andy. Es un placer y un gusto estar con usted. Buenas noches a todos los amigos en casa. Verdadero placer, un abrazo para todos. Tres temas que estaremos analizando con el licenciado Clavería para que ustedes también puedan conocer un poco. Uno de ellos es el uso de la mascarilla, que ya se dio a conocer por parte del Ministerio de Salud Pública, que es obligatorio para todos. Se habían dado ahí algunas modificaciones, especialmente en el uso en lugares exteriores, pero ahora la situación ha cambiado. Es uno de los temas que estaremos analizando, así como el estado de sitio en Ishiguan y también Tajumulco. Estos son algunos de los temas nacionales, pero a nivel internacional también hay muchas noticias. Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué nos puedes adelantar? ¿Qué tal? Feliz noche, Sandy. Licenciado Clavería, en la audiencia hay mucha información a nivel internacional. El primer ministro del Reino Unido, tras meses de polémicas, finalmente presenta su renuncia. Y también hay un caso de corrupción que está en el cual está siendo investigado el expresidente de México, quien, bueno, habrá que ver entonces si llega a tocarlo en algún momento, porque él dice que no ha hecho nada a mano. Y hablamos de Enrique Peña Nieto, el expresidente mexicano. Todo esto y más lo tendremos en tan solo unos minutos. Se caen a la medida. A continuación, nuestros titulares. Mascarilla obligatoria. Ministerio de Salud retoma la disposición a nivel nacional tras aumento de casos de COVID-19. ¿Cómo usar una prueba rápida? Le explicamos el proceso tras la aprobación de su venta libre en farmacias. 30 días más con estado de sitio. Congreso ratificó prórroga en Ishiguan y Tajumulco. Ganancias millonarias. Cifras de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos revelan el gran negocio del coyotaje. Con tendencia a la baja, se podría percibir una reducción en los precios al combustible y gas propano en las próximas semanas. El pasado 27 de abril, autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social anunciaron que el uso de la mascarilla ya no sería obligatorio en los espacios abiertos en los municipios en color naranja y amarillo. Casi tres meses después, dan marcha atrás. Este jueves, en conferencia de prensa, el ministro de Salud dio a conocer que nuevamente el uso de la mascarilla será obligatorio a nivel nacional, sin importar el color en el que se encuentra el municipio en el semáforo de alertas. Hemos tomado la decisión de hacer una modificación al acuerdo ministerial en donde están establecidas las medidas con el objeto de implementar el uso de la mascarilla obligatoria prácticamente en ambientes abiertos y ambientes cerrados a partir del día que se publique este acuerdo ministerial. Esto aplica no solo para los municipios en rojo, sino aplica prácticamente para todo el país. La decisión de las autoridades se debe al incremento de casos positivos de COVID-19, pues la tasa de positividad se encuentra en un 30% y en algunos días ha llegado a un 42%. Los departamentos que presentan la mayor cantidad de casos son Guatemala, Zacatepeque y El Progreso. El número de camisajes se ha incrementado en un 10%. Hablamos también de que los casos confirmados se han casi duplicado, de 23.436 a 43.346. La tasa de incidencia también pone un aumento importante de 139 a 257 por cada 100.000 habitantes y la positividad que es lo que más nos preocupa es la que ha ido en incremento de un 20% a un 30%. Es decir, que en un periodo de 14 días nuestra positividad incrementó casi 11.000%. De enero a julio han ingresado a los hospitales 5.570 personas no vacunadas y 1.140 inmunizadas. Por otra parte, del 26 de junio al 6 de julio han muerto 23 personas por COVID-19, 21 no estaban vacunadas. Los últimos 10 días lo que son los pacientes ingresados del 27 de junio al 6 de julio, la gráfica en rojo podemos ver que son los pacientes no vacunados y la línea en azul son los pacientes vacunados. Vemos que la diferencia es bastante abismal. Podemos ver el 7 de julio, que es el punto donde más ingresados hubo, tenemos 94 pacientes no vacunados versus 11 pacientes vacunados. Podemos decir que pacientes vacunados en estos 10 días fueron ingresados 105 y no vacunados 544, o sea, superando 5 veces vacunados versus no vacunados. En el semáforo epidemiológico preliminar que dieron a conocer las autoridades, se encuentran 59 municipios en color rojo, 56 en amarillo y 225 en naranja. Bueno, vamos aclarando un poco ciertos puntos que han causado duda también, licenciado Clavería, durante este día cuando se anunciaba el uso obligatorio de la mascarilla, porque algunos dicen, ¿pero qué no era obligatorio ya? Recordemos que cuando se hicieron las modificaciones en las restricciones, se establecía que en los municipios que no estaban en color rojo, en el semáforo epidemiológico, podían utilizar, no utilizar la mascarilla en espacios abiertos. Y se dejaba solo como sugerencia utilizarla en espacios cerrados. Una sugerencia que incluso aquí estuvimos criticando un poco el tema, porque nos planteábamos, ¿la población ya está preparada para estar sin mascarilla? ¿La situación de salud y la pandemia permite también lo mismo? Vemos entonces que probablemente no, porque se dio en los últimos días un aumento en los casos positivos. ¿Qué piensa usted, licenciado? Lo que pasa es que efectivamente, yo creo que desde un inicio, cuando arranca la pandemia, algunos guatemaltecos no utilizaban la mascarilla, sabiendo que efectivamente se podían contagiar y podían contagiar a algunas otras personas o a su propia familia. Yo creo que es sumamente importante, primero, hacer conciencia en los guatemaltecos de la importancia de la utilización de la mascarilla, de lavarse las manos con agua y con jabón o con gel, y guardar la distancia para evitar precisamente contaminarse, porque lo que estamos viendo ahorita es una escalada sumamente fuerte. Y sumado a esto, que hay un número de personas en un porcentaje que no lo sé ahorita, que no se vacunaron, que al final es su decisión vacunarse o no, pero que, y que se respeta, pero que efectivamente se ponen en riesgo. Pero eso es una decisión personal. Por lo tanto, yo creo que volver a utilizar la mascarilla obligatoriamente en todos los municipios, en lugares cerrados y lugares abiertos, en donde haya algún tipo de aglomeración, es vital para no contagiarse. Así es, la verdad es que es una de las medidas. Hay tres requisitos o tres medidas básicas que el Ministerio de Salud, desde el primer momento, cuando se empezó a conocer la enfermedad, daba a conocer. Una es el distanciamiento social, algo que hemos visto que también se ha perdido. Dos, es el constante lavado de manos o utilización de alcohol en distintas presentaciones. Y tres, el uso de la mascarilla. Entonces, al momento en el que se da esta liberación, que por cierto, también hay que tomar en cuenta algo, cuando se hace la modificación en la restricción y se establece esto de la utilización o no de la mascarilla, que ya queda como una recomendación simplemente, ya la gente en ese tiempo, también hay mucha gente que no la estaba utilizando. Claro. Y veíamos y poníamos el ejemplo de los municipios, de varios municipios en el sur, en la costa sur del país, por ejemplo, donde la gente ya no usaba mascarilla. Es decir, en este momento hay varias comunidades que ya no la utilizan. Entonces, también esto puede verse tal vez en ese repunte de casos y que vemos que esa relajación que ya existe por la pandemia, ya que la gente ya ha estado como que acostumbrándose a la situación, bueno, de plano ya no hay COVID y ya se relajaron. Y esto más el tema del no uso de la mascarilla, creo que fue al final un efecto contrario a lo que se buscaba. Fíjese, Sandy, que hay algo que es muy importante. Uno tiene que revisar la información internacional. Y hay muchos países en Europa en que efectivamente se está volviendo obligatoria nuevamente el uso de la mascarilla y en el que países que no creían en el uso de la mascarilla, hoy están planteando la importancia de utilizar la mascarilla. Efectivamente, en Guatemala mucha gente no la usó. Se lo digo porque yo salgo algunas veces a dar conferencias o a tener reuniones a nivel nacional y me topaba con gente que efectivamente no utilizaba la mascarilla. Yo les decía, úsenla porque al final es su salud, es el riesgo que ustedes se corren. Pero lo más importante es que los guatemaltecos tenemos que tener absoluta claridad. Si usted no utiliza su mascarilla, va a contagiar su propia familia. O va a contagiar a sus amigos. Por lo tanto, tenemos que actuar con responsabilidad. Y el actuar con responsabilidad obliga a respetar y actuar conforme la ley lo plantea. Y este acuerdo gubernativo va a salir en cualquier momento y va a obligarnos a utilizar la mascarilla, a lavarnos las manos constantemente con agua, con jabón y con gel y a guardar la distancia social. Así es. La verdad es que es importante que se puedan analizar las medidas que deben regresar. El uso de la mascarilla es una de ellas porque se ha visto entonces el impacto que ha tenido y cómo las personas lo tomaron en serio. Una recomendación de no usar en espacios cerrados incluso la mascarilla, si usted quiere la usa o no, optaron por no usarla. Así es. Y vemos entonces ahora mayor cantidad de personas que no utilizan la mascarilla y por ahí puede ser también uno de tantos factores para que se dé el repunte de casos. Y fíjese, Sandy, que hay algo que es muy importante que los guatemaltecos conozcamos y es que el coronavirus nos afecta y lo podemos pasar con el tratamiento que se nos da. El problema son los efectos secundarios que produce y se los digo porque a mí me dio. Y entonces uno tiene que entender que hay efectos secundarios en los que si uno tiene algún tipo de enfermedad crónica, las posibilidades de irse de este mundo son bien altas, por lo tanto hay que cuidarnos y lo más importante, no contagiarnos, no contagiar a nuestra familia y a nadie. Eso es actuar con responsabilidad. Exacto. Vamos con unos datos, licenciado, para poder mostrar también cierta información sobre este tema, el uso obligatorio de la mascarilla, para que ustedes también puedan tener en consideración esta nueva disposición porque el artículo 301 del Código Penal, quien de propósito propagare una enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas será sancionado con prisión de uno a seis años, indica este artículo para que lo tome en consideración, que sería uno de los artículos que se podrían aplicar para las personas que se rehúsan a utilizar la mascarilla, que también existen estas personas. Y también citando la ley, el artículo 305 indica lo siguiente, quien infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las autoridades sanitarias, será sancionada con prisión de seis meses a dos años. Entonces las personas que incumplan con el uso de la mascarilla podrán ser sancionadas con multas que oscilan de los 7 mil hasta los 150 mil. Así es. Imagínense ustedes, algunos dirán, pero ¿y cómo tanto dinero? Es que es un tema de salud, es un tema que al final se debe tomar con seriedad. Pero vamos con otros datos también, porque hay que recordar que seguramente por muchos meses más, las mascarillas se convertirán en parte de la indumentaria habitual. A eso hay que tomarlo en cuenta. Existe cansancio, sí, pero de momento nos toca. Recordemos que hay varios tipos de mascarilla, las cuales tienen distintos usos. Por ejemplo, las mascarillas N95, que recomiendan que sea de uso exclusivo para personal de salud, o personas que enfrenten un alto riesgo si se contagian. También las mascarillas quirúrgicas, que ofrecen cierta protección, especialmente para proteger a otras personas y evitar contagiarlas. También es permitido utilizar las denominadas mascarillas comunitarias o las famosas mascarillas de tela. Estas protegen menos, pero también pueden utilizarse. Entonces aquí tiene usted algunos ejemplos de las mascarillas que puede usar, que es necesario poderlo realizar, porque no sabemos cuánto tiempo más vamos a utilizar mascarilla. Yo sé, todos nos cansamos, ya no encontramos el día en el que se acabe esta pandemia, que el riesgo no sea tanto y que ya podamos andar libres sin mascarilla, por supuesto, pero mientras no esté controlada la enfermedad, la pandemia, nos va a tocar saber por cuánto tiempo más utilizar mascarilla si no nos queremos contagiar, claramente. Imagínese que llevamos desde el 2020 así, y yo creo que el tema va para más. Desde marzo de 2020. Yo creo que va para más, para más tiempo. Y entonces lo que usted plantea es correcto. Tenemos que entender que lo más importante es la salud y la única forma de mantenernos bien es protegiéndonos. La mascarilla juega un papel sumamente importante, Sandy. Así es, sin duda alguna es importante poder recalcar este punto, el uso de la mascarilla que ya las autoridades de salud indican es obligatorio. No importa en qué color del semáforo epidemiológico se encuentra su municipio, si está en verde, en cualquier color, es obligatorio. Y ojalá que la gente también haga conciencia y que pueda tomar en consideración esta recomendación que la hacen médicos, porque ellos se han dado cuenta. Entonces, a nivel mundial se ha mostrado que la mascarilla tiene un alto porcentaje también de protección a los contagios de COVID-19. Bueno, vamos a cerrar este tema de análisis, pero hablando siempre de la situación del COVID-19, hace unos días se aprobó las pruebas de COVID-19 que se pueden realizar en casa. Hay ciertas dudas sobre cómo funcionan, cómo debe realizarse. Aquí la presentamos en la siguiente nota, cómo usted puede utilizar estas pruebas que puede comprar en las distintas farmacias. Muchas dudas surgen en torno a cómo deben realizarse las pruebas rápidas de detección de coronavirus luego de que se aprobara por parte de salud la venta libre. A continuación, le explicamos cuál es el proceso que debe seguir. El kit cuenta con un hisopo, el químico que activará la prueba, el cual debe ser depositado en un frasco que también está incluido en el kit y un cassette en donde se depositará la muestra final. Luego de realizar el hisopado, debe mezclarse con el químico para posteriormente buscar el resultado. Son tres gotas que deben depositarse en el cassette y esperar 15 minutos para obtener el diagnóstico. El cual debe leerse de la siguiente manera. Si sale una línea, el resultado es negativo y si salen dos, el resultado es positivo. Si tiene este último, se recomienda acercarse a un centro asistencial para pedir el medicamento adecuado. Es importante resaltar que si su resultado es negativo pero presenta síntomas, se debe realizar una prueba PCR para descartar la infección y evitar el contagio. Con el fin de llevar un tratamiento adecuado y que se den indicaciones para el aislamiento de una persona que tenga resultado positivo de COVID-19 si se realiza una prueba rápida de detección, se recomienda visitar un centro asistencial en donde un médico tratante podrá entregarle el kit de medicamento e informarle qué proceso se debe seguir en casa para evitar el contagio con otros miembros. En el caso de menores, se recomienda visitar un centro asistencial o a su pediatra de confianza, tomando en cuenta la vulnerabilidad de esta población. Durante la sesión extraordinaria de este jueves, la Comisión Permanente del Congreso dio lectura al Decreto Gubernativo 4-2022, que establece una prórroga del estado de sitio por 30 días más en los municipios de Ixihuán y Tajumulco, San Marcos. Señora Presidenta, tengo el agrado de dirigirme a usted para remitirle fotocopias del Decreto Gubernativo 4-2022 emitido en el Consejo de Ministros por medio del cual se prorroga por 30 días el plazo de vigencia del estado de sitio en los municipios de Ixihuán y Tajumulco, ambos del Departamento de San Marcos, emitido mediante el Decreto Gubernativo 2-2022 del Presidente de la República y ratificado por el Decreto Número 34-2022 del Congreso de la República de Guatemala. En razón del anterior y el ejercicio de las funciones que me confieren los artículos 138 y 139 de la Constitución Política de la República, remito a usted el referido decreto, cumpliendo así las atribuciones y obligaciones legales que me corresponden. El Decreto 37-2022 fue aprobado con 91 votos a favor y con ello se ratifica el decreto publicado por el organismo ejecutivo sobre el estado de sitio. Durante los últimos 30 días, las autoridades del Ministerio de la Defensa han confirmado la localización de ilícitos y erradicación de matas de amapola en ambos territorios en disputa, por lo que se contempla que continúen estas acciones para la desarticulación de grupos armados. Bueno, vamos a iniciar el análisis entonces de este tema que lleva años de verdad, este conflicto, licenciado Clavería de Tajumulco e Ishiwán. De hecho, varios son los estados de sitio que se han establecido para controlar la situación. ¿Realmente cuál es el trasfondo que podemos ver de este conflicto? ¿Sí se puede observar como lo que se ha indicado, que es un problema limítrofe? ¿Qué más puede existir ahí de por medio que haga que este conflicto no tenga fin? Primero, el conflicto limítrofe es un viejo conflicto de 100 años que nunca se solucionó. Es un problema de agua y de linderos. El problema de fondo hoy es el problema de la plantación de la amapola por parte de los grupos de narcotraficantes mexicanos que operan en Guatemala financiando campesinos guatemaltecos y que son los que ponen la tierra y la trabajan para la producción de la amapola, de cuál se deriva el opio, la heroína, la morfina. Desde luego no es cocinada en Guatemala, es cocinada en México, que aquí solo se saca la pasta, se traslada a México y ahí la procesan. Pero el problema grave es que efectivamente se ha desatado enfrentamientos desde hace ya muchos años entre grupos distintos que conforman el narcotráfico en esa área, lo que ha afectado a la población en general. Y yo tengo muchos amigos en todas esas áreas de hace muchísimos años y me comentan que había momentos en que ni siquiera se podía trasladar desde Acaná para San Marcos, porque pasaba usted en el carro y le disparaban y lo podían matar. Por lo tanto, la gente optaba por buscar otros caminos vecinales, pero que también tenían que pagar peaje, impuesto puesto por las mismas bandas organizadas. Por lo tanto, este es un tema de fondo, este no es un tema tan simple como se ha querido plantear. Este es un tema que hay que entenderlo en su dimensión y buscarle una solución de mediano y largo plazo. Claro, porque al final el estado de sitio sí tiene cierta ayuda, pero también no es a mediano ni largo plazo, es a cortísimo plazo, si podríamos ver. ¿Usted cómo ve que se sigue estableciendo estados de sitio? Porque también no estamos observando que se haga desarticulación de estructuras si es que ya se utilizaron estos territorios para lo ilícito. No vemos entonces que se avancen investigaciones que puedan iniciar con ese proceso de depuración y resolución final del conflicto que podría estar, porque este es el escenario perfecto para estos grupos delincuenciales, y usted me podrá ampliar también esta información, aprovechar la crisis para gobernar, para apropiarse del territorio, ¿no? Claro, en la medida que hay caos, en esa medida ganan. Esto es parte de la dinámica criminal. Y conviene crear caos para ellos. Es correcto, el caos hay que crearlo porque esa dinámica les permite ganar. Y aquí hay una cosa que es importante plantearla, que hay comunitarios que apoyan a estos grupos criminales porque reciben dinero, y por eso es que no se ha permitido el ingreso del ejército, de la policía y del ministerio público, y son rechazados en muchos lugares. Pero aquí hay algo que es muy importante. Yo creo que efectivamente el planteamiento tiene que hacerse en el corto y mediano plazo. Después de que termine esta prórroga del estado de sitio, debe de quedar instalada en todas estas áreas fronterizas, destacamentos militares, conjuntamente con destacamentos policiales y trabajando coordinadamente con el ministerio público para seguir haciendo el trabajo operativo de inteligencia y de investigación criminal. De otra manera, vamos a volver a lo mismo. En ocho meses, un año, volveremos a tener otro estado de sitio. Pero déjeme decirle algo, Santi. No es cierto que sea bueno gobernar con estados de sitio, pero en algunos casos es una necesidad. Una necesidad porque hay áreas rojas que no se pueden controlar o que se salen del control policial y que es importante volverlas a ordenar y hacer que el derecho se cumpla para todos por igual. Yo destaco y retrotraigo algo que usted había indicado. Hay pobladores que apoyan a estos grupos. ¿Se da por la ausencia del estado? Porque cuando inicia, pues a lo mejor en el momento no le prestaron atención o no pensaron la magnitud que iba a tener este problema que fue el escenario perfecto para que pudieran instalarse los grupos delincuenciales. Darle trabajo, darles oportunidades, ingresos a los pobladores que dijeron, bueno, ellos me están dando un trabajo mientras el estado me dejó aquí abandonado a que nosotros resolvamos el problema. ¿Pudo ser esto entonces por el que se han ganado la voluntad de algunos comunitarios? Porque sabemos que hay otros que se han pronunciado en contra y que ya no quieren vivir así también. Sí, no, mire, yo creo que hay que hacer una investigación y un estudio a partir de la firma de los acuerdos de paz. Porque cuando se firman los acuerdos de paz, la propuesta es sacar los destacamentos militares, cerrar unas bases militares, pero no hubo el relevo policial, porque tampoco había una policía con el número suficiente de personal que se hiciera cargo. Se crearon grandes vacíos de poder que fueron utilizados y llenados, mejor dicho, por el crimen organizado. Y esto permitió que el poder real lo ejercieran ellos. Y hoy el problema es que el estado está obligado a retomar todos esos vacíos de poder para, primero, que efectivamente se cumpla con la ley. Segundo, que se le dé paz y tranquilidad a los guatemaltecos. Y tercero, que se desarrolle en todas esas áreas, no solo de la base de la criminalidad o de productos ilegales, sino que de empresas y de mano de obra calificada que permita que todo el mundo gane y viva bien. Así es. Vamos a ir con unos datos para ir mostrando también ciertos elementos para este análisis, porque hay que tomar en cuenta que durante los primeros 30 días, los próximos 30 días también, de esta prórroga a través de la continuación del estado de sitio, se continuarán limitando algunas garantías constitucionales en ambos municipios. Por ejemplo, queda prohibida toda reunión o manifestación masiva. También se podrá limitar la locomoción a través de la imposición de toques de queda locales. Queda durante el estado de sitio sin vigencia lo expresado en el artículo 6 de la Constitución, que es sobre las capturas de personas también. Y como suele suceder, al menos durante la vigencia del estado de sitio, se buscará mantener el control del territorio por parte de la fuerte presencia policial y también del Ejército. Estas son algunas de las acciones que se estarán realizando. Pero vamos con otros datos, porque es importante recordar también que actualmente existe un estado de sitio impuesto en Tajumulco e Ixihuán por acciones delictivas que han persistido durante varios años. El objetivo del presente estado de sitio no solo es mantener la paz, sino además colaborar con las diligencias judiciales para llevar a cabo las capturas que sean necesarias. Este es el momento en que los pobladores, los guatemaltecos en ambos municipios, deben perder el miedo y hacer las denuncias respectivas para que se pueda proceder a la aprehensión de los delincuentes, porque ellos también son pieza clave dentro de este proceso. Las diligencias que se puedan hacer, los allanamientos que se puedan realizar, pero también de qué forma se va a equipar a la policía para que ellos puedan cumplir con esas órdenes, porque no sirve de mucho que se giren las órdenes de captura que ha sucedido y que al final no se logren hacer efectivas, porque vemos que ahí está entonces también el enfrentamiento contra las estructuras versus las fuerzas de seguridad. Entonces no se logra un resultado al final, porque ellos tienen muy bien controlada el área y hasta en puntos estratégicos están en las comunidades. Pero mire, uno de los graves problemas es no entender que los procesos operativos policiales y del Ejército tienen que ser de mediano y largo plazo, porque todo esto que usted ha planteado no se va a poder hacer en 30 días. Esto es un proceso. En la medida que usted tenga un destacamento militar, en la medida que usted tenga una estación de policía y que trabaje coordinado con el Ministerio Público, va a estar la ley presente, va a estar la seguridad pública presente y eso implica respecto a la autoridad y la autoridad tiene que hacer valer la ley y la autoridad. Esto es fundamental, Sandy. De otra manera, en poco tiempo vamos a volver a tener otro estado de sitio. De ahí la importancia de entender que hay que equipar el Ejército, hay que darle tecnología, hay que darle amamento, hay que darle logística, hay que darle vehículos para que se movilicen en todas esas áreas fronterizas al igual que a la policía. Aquí no es que vaya a fortalecer una institución en desmedro de la otra, no. Las dos tienen que ir creciendo y fortaleciéndose para que efectivamente puedan hacer el trabajo que se necesita hacer. Enfrentar la criminalidad organizada no es enfrentar cualquier cosa. No, definitivamente no. Pero, licenciado, ¿cómo poder avanzar y también ponerle fin a este conflicto que lleva años? Porque, mire, no es el único caso que se tiene en el país. No. Aquí estamos viendo, entonces, Ishuwán y Tajumulco, pero ¿dónde me dejan Nahualá y Santa Catarina y Tahuacán? Que están en situaciones similares, donde se señalan problemas limítrofes, pero también se señalan que hay estructuras que están plenamente establecidas. Por es que usted tiene que entender que cuando, y los guatemaltecos también, que cuando se firman los acuerdos de paz y se sacan los destacamentos militares y se sacan las bases militares, no hubo el relevo policial. Y entonces los que quedaron fueron rutas abiertas, desde Petén hasta Huevo de Tenango, desde Izabal hasta la Boca Costa de Quetzaltenango, para trasladar drogas y cualquier otro tipo de artículos. Y el resultado ha sido esto, porque el planteamiento que se ha venido haciendo a la población no es la verdad. El tema de fondo no son temas limítrofes, es tema de narcotráfico. Y eso hay que decirlo con absoluta claridad, que ese es el grave problema que estamos enfrentando los guatemaltecos hoy en todo el territorio nacional. No solo en Ixtahuacán, Tajomulco, Onahualá, Santa María de Ixtahuacán, en todo el territorio nacional. Por eso, de ahí la importancia de entender que tenemos que fortalecer el ejército y la policía nacional. Y que eso no es una agenda política. El tema de seguridad es eminentemente técnico, Sandy, eminentemente técnico. No es un tema político. Así es. Bueno, esta es la conclusión del análisis sobre el estado de sitio que se ha prorrogado por 30 días más en estas dos comunidades, Sichuan y Tajomulco. Y, mientras tanto, también en otras noticias, las autoridades del Ministerio de Gobernación dan a conocer que mantienen los esfuerzos y el trabajo para combatir el narcotráfico y presentan cuáles han sido los resultados en esa lucha. A través de una conferencia de prensa, la cartera de gobernación de conocer los resultados obtenidos en la lucha contra el narcotráfico en el país desde el 1 de enero al 30 de junio del presente año. Fernando Rodas, viceministro de Antinarcóticos, detalló las incautaciones realizadas, los arrestos y la desmantelación de laboratorios durante este 2022. de drogas se han incautado en valoración en moneda nacional en quetzales más de 158 millones de quetzales. En el tema de bienes, vehículos, armas, incluyéndose tolvas y municiones, más de 8 millones de quetzales. En el tema de incautación de moneda nacional y moneda extranjera, más de 6 millones de quetzales. Pero también es importante mencionar que se han desmantelado hasta el día de hoy tres laboratorios clandestinos, valorados estos en 600 millones de quetzales. Pero también es importante dar a conocer a la población guatemalteca que hasta el día de hoy se han detenido 869 personas por delitos relacionados a la narcoactividad. Asimismo, se da a conocer las incautaciones de plantaciones de ilícitos que se han realizado en distintos departamentos del país. Se han erradicado hasta el 30 de junio del año 2022 más de 9 millones de matas de amapola, más de 2 millones 500 mil matas de marihuana. Pero también es importante dar a conocer que se han erradicado más de 1 millón 500 mil arbustos de coca. Estas plantaciones obedecen a estos planes de erradicación que implementa la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica a nivel nacional. Además, la cartera de gobernación indicó que durante este periodo también se ha logrado la captura de 14 personas acusadas del delito de narcotráfico, quienes han sido requeridos por el gobierno de Estados Unidos para su extradición. La Secretaría de Gobernación de México señala que 7 de cada 10 migrantes provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador que cruzaron a Estados Unidos de manera irregular por la frontera norte de México en los últimos meses utilizaron algún guía con un pago promedio de 4 mil 559 dólares. Hay que recordar que en nuestro país transitan de forma irregular personas de al menos 108 nacionalidades y que por supuesto resultan más vulnerables a diversos tipos de delitos y violencias e incluso sus vidas están en constante riesgo. El caso que ilustra este fenómeno es el de la muerte de personas migrantes mexicanas, hondureñas y guatemaltecas en un trailer abandonado en San Antonio, Texas la semana pasada. Hablamos de 53 personas que ya habían cruzado la frontera la frontera internacional que ya habían pagado un cruce irregular y que aún así fueron abandonadas y tratadas como mercancías porque en realidad tanto el tráfico como la trata reducen al ser humano a una mera mercancía a un bien intercambiable. Así nos explicamos que las y los migrantes sean extorsionados vilipendiados violados y utilizados como animales de carga porque las redes de tráfico venden paquetes que incluyen dos o tres intentos de cruce de forma que cuando un migrante es presentado no dirá que fue víctima sino que optará por la deportación con miras a intentar el cruce irregular otras dos o tres veces. Solo en 2019 el tráfico de migrantes obtuvo ganancias por 615 millones de dólares pero ahora la cifra es mayor. Bueno, comencemos con el análisis pero ahora vamos a iniciar con unos datos porque hay que recordar que se hicieron modificaciones a la ley de migración y con esto también se mencionan algunos cambios en artículos y también las penas para poderse aplicar para que las personas dedicadas a la trata de personas específicamente el traslado de migrantes sean sancionados con mayor severidad. Las reformas a la ley de migración incluye el artículo 103 el cual establece que el delito de tráfico ilícito de personas lo cometen aquellos que faciliten el ingreso permanencia o salida ilegal del territorio nacional de una o más personas extranjeras con el fin de obtener un beneficio directo o indirecto. Para los responsables se decretó una pena entre 10 y 30 años de prisión inconmutables así como una multa también. Hay que mostrar otros datos si es sobre la trata de personas en todas las modalidades pero particularmente el traslado ilegal de migrantes golpea sin duda alguna fuertemente a las familias guatemaltecas. En Guatemala conocemos a estos individuos con el nombre de coyotes y ahora podrán ser condenados hasta con 30 años de privación de libertad porque está establecido entonces en ley los coyotes se han transformado en verdaderos delincuentes que únicamente velan por sus ganancias económicas y no les importa la vida de sus clientes incluso han cambiado sus formas de operar ante la falta de demanda utilizan buses camiones y furgones sin importarles en nada la seguridad de las personas. Esto es importante destacarlo en este análisis licenciado Clavería porque tenemos una ley que es más dura que establece penas mayores porque antes era un máximo de 5 años de prisión y ahora tenemos multas que son mayores y que también tienen un agravante cuando son menores de edad y mujeres embarazadas. Pues mire yo creo que lo que uno tiene que tener claro es que una ley por sí sola no resuelve el problema del coyotaje el problema del coyotaje se va a resolver en la medida que la policía cumpla y haga su trabajo en primer lugar en segundo lugar si somos capaces los guatemaltecos de crear mano de obra calificada tecnificar a la población generar inversión para que haya trabajo y que los guatemaltecos tengan una vida digna porque gran parte de los guatemaltecos que se van a Estados Unidos es porque aquí no tienen trabajo y entonces buscan una posibilidad en otro país incluso en México por lo tanto es muy complicado el tema migratorio resolverlo sobre la base de un incremento de la pena no se resuelve de esa manera hay que cumplir con la otra parte social y económica para generar bienestar en la población más necesitada así es es que son las causas entonces que originan así es al final pues que ellos busquen viajar de forma ilegal hacia Estados Unidos pero hablamos un poco fuera de cámara licenciado sobre se aumentaron las penas y se tienen medidas incluso no solo en Guatemala sino en México en Estados Unidos para evitar que migrantes pasen ilegalmente ¿no? pero esto únicamente ha venido a afectar a los migrantes y usted me va a decir por qué si lo que se busca es sancionar y perseguir a los coyotes el punto es que con cada medida drástica que se va estableciendo también si no se hace efectiva la aplicación ¿qué es lo que pasa? los coyotes únicamente dicen bueno, tengo mayor riesgo le subo el precio al viaje ilegal entonces ¿y quién se ve afectado? el migrante que tiene entonces que buscar más dinero para pagarle el coyote y que lo pueda trasladar hacia territorio norteamericano porque sí se ha visto un aumento en los últimos dos años aumento considerable en el pago por el coyotaje sí y usted tiene absoluta razón y eso es una realidad innegable por eso es que cuando usted empieza planteando el incremento la ganancia que tiene el coyotaje en dinero es alta porque efectivamente la gente busca esa posibilidad y no le importa quedarse sin absolutamente nada lo platicamos Andy hace dos días que efectivamente hipotecan sus propiedades terrenos casas y usted mencionó un caso en concreto y algunos otros sacan créditos fiduciarios o con usureros que les dan que se lo prestan al 10% mensual cometen barbaridades con los migrantes y hay que hay que plantearlo claramente porque porque se le está haciendo mucho daño a la población más necesitada del país que anda en busca de una oportunidad de tener mejor condiciones de vida y un trabajo exactamente hace varios años cuando se tenía la presencia o este fenómeno de la migración irregular se presentaba mayormente en el país veíamos que se cobraba 30 mil 40 mil 50 mil pero ahora son más de 100 mil que salen los que una persona está pagando para que lo trasladen y el viaje no es seguro hay peligros aparte de ello es que se le da una vez al coyote o se le da una parte y luego en otro territorio se le termina de pagar y si no ¿qué hacen? los tienen retenidos porque se han relatado historias así se han hecho las denuncias las cuales también se les debería dar seguimiento licenciado y a este punto quiero llegar para las conclusiones es decir el asma afectado va a ser siempre el migrante porque los coyotes siguen haciendo su dinero ellos siguen ganando mucha plata aquí como usted muy bien lo plantea es el migrante cuando el migrante es más hay momentos en que los propios coyotes se entregan a las personas a estructuras criminales para el tema de explotación sexual pornografía infantil venta de órganos explotación laboral y otros menesteres y la verdad es que aquí lo que hay que hacer es un esfuerzo coordinado también con México y trabajarlo fuertemente porque la migración no se va a detener si no resolvemos el problema económico y social en que vive una gran parte de la sociedad si usted revisa las estadísticas de migración la generalidad de los guatemaltecos que se van en busca de oportunidades son gente que no tienen recursos por lo tanto tenemos que trabajar para generar oportunidades y dar y invertir en el país para que la gente tenga acceso a recursos lo primero que un país lo primero que un país tiene que pensar es en su gente Sandy eso es lo primero que hay que pensar primero el guatemalteco segundo el guatemalteco y tercero el guatemalteco y aquí hay que apostarle a las clases populares y a la clase media esas son las conclusiones de este tercer análisis la migración el coyotaje quiero agradecer licenciado Clavería por acompañarnos esta noche gracias por sus aportes también estos tres temas que son importantes para nuestro país vamos a ir ahora a una pausa regresamos con noticias internacionales siga con nosotros gracias